Fíjate. Esta zona tiene buena pinta, ¿no? Pues mira, aquí hay humedad, aquí escurre, aquí habría que ir mirando. Es una combinación de humedad con un poquito de sol, que haga un poquito de calor. Eso se dice que es termófilo, cuando las estas necesitan humedad y temperatura. El suelo está caliente después del verano, que todavía no se ha enfriado, empieza a llover, empieza a llaver un poco de humedad y enseguida empiezan a salir. Qué prodigio, ¿verdad? Ya ves, esto está perfectamente equilibrado. Mira, mira, mira. ¡Anda! ¿Te suenan? Sí, estos son los rebozuelos. Sí, señor. Ese amarillo que tiene así. Pues fíjate, pues yo ni me había enterado. Yo he pasado algo así, es que no me entero de nada. Sí, pues mira. Yo te la pasé junto a una cartera y ni la cogí. Y tenía dinero a punta pala, pero billetes que no los veo. Pues ahí los tienes, mira. Fíjate, buscadores de setas. Vamos a ver, vamos a sacarlos. ¡Vaya pasada! Fíjate. Y son hermosos, ¿eh? Sí. Cuidado. Abajo, mira. Te voy a explicar una cosa, luego cogemos el resto. De estos hay muchos. Este es el Cibadius, porque es amarillo, azufre, amarillo, azufre y amarillo. Los hay también, que se llama Cantarelus palens. Es igual que este, pasa que en vez de ser amarillo intenso, tiene unos restitos aquí como blanquecinos y por la parte de los pliegues y del pie, que se provina como un polvillo, y se llama Cantarelus palens, pálido. Palens. Y este es el Cibarius. Es un clásico del otoño, por su gran carnosidad y su dulce sabor. Fácil de desecar, se vende mucho en conserva. Esta es una seta. Está muy rica, ¿eh? Huele, además, un poquito, parece que se le ha ido un poco, porque está demasiado húmeda. Albaricoque, dicen, a melocotón, así que tiene un poco de imaginación. Pero es que está un poco ya húmeda, está demasiado húmeda, muy fría, entonces el aroma no lo pillas bien. Más seca huele muy bien. Bueno, pues si quieres cortamos algunas más. Sí, sí, cógelas, aprovecha. Vale. ¿Esta está bien? Mira, vamos a ver. Sí, mira, cuidao con esa. Fíjate. Vienen con suciedad, es normal. Están en el campo, tampoco las vas a pedir que venga ya lavadas, ¿sabes cómo te digo?